Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Los hijos de Cristo Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre es delicia Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre es delicia Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre es delicia Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre es delicia No sé si no, 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 Gracias por ver el video